Bienvenidos a Descubriendo la Inteligencia Artificial Hoy vamos a ver la segunda parte de los procesos de decisión de Markov Para conocer cómo funcionan los procesos de decisión de Markov en el vídeo anterior empezamos explicando el algoritmo Spectimash Es un algoritmo que surge a partir del Minimash, como hemos dicho y poco a poco va haciendo una serie de cambios para llegar a un tipo de búsqueda en grafo que nos va a ser mucho más útil Por un lado, como digo, hemos visto Spectimash Por otro lado, lo que tenemos que ver son algunos ejemplos Yo creo que con ejemplos y con eso se va a entender bastante bien cómo funciona todo esto Entonces, vamos a seguir avanzando ya en lo que sería en los propios procesos de decisión de Markov Ver en qué otras cosas más tenemos que tener en cuenta y vamos a empezar a definir lo que son los procesos y sobre todo a partir de lo que sería un ejemplo sencillo Por un lado, recordaros que ya en los modelos ocultos de Markov y en otros vídeos hemos visto a qué nos referimos cuando utilizamos esa denominación la de Markov, que es en un momento dado una cadena de Markov o que en un momento dado es un proceso de Markov Decíamos, como resumen, que son todos aquellos procesos en los que las acciones solo dependen del estado actual y no del historial Es decir, dado el estado actual pues el estado actual independizaba las acciones del pasado y las del futuro Nosotros en la magia nos tenemos que centrar, como quien dice, en el estado actual ¿De acuerdo? Según, podría ser de primer orden, segundo orden y demás, las cadenas ¿De acuerdo? Pero aquí a la hora de aplicarlo vamos a hacerlo así Es decir, tal y como digo aquí, las acciones que vamos a llevar a cabo solo dependen en un momento dado del estado actual Y, dañado, aunque no lo he dicho aquí, realmente de los valores que hemos obtenido en el paso anterior ¿De acuerdo? Que ahí obtenemos el estado actual Por eso al final es lo que decía una cadena de Markov de Pinerón ¿De acuerdo? Por otro lado, tenemos recompensas Las recompensas, como hemos dicho, es que en cada estado, ¿vale? El agente recibe una recompensa ¿Vale? Normalmente las recompensas ya veremos que se pueden definir de dos formas Una recompensa asociada a un estado O una recompensa por realizar una acción desde un estado y llegar a otro estado ¿De acuerdo? Esa recompensa, como decía en el vídeo anterior, puede ser positiva o negativa A pesar de que siempre se habla de recompensas Pero podríamos hablar de recompensas y penalizaciones Pero bueno, siempre se habla de recompensas Lo único que es el valor de las recompensas hay que tener muy claro Que no siempre es positivo, sino que en muchos casos es negativa ¿De acuerdo? Como un coste, como un gasto, como un creado ¿De acuerdo? Entonces, esas eran dos cosas que nos quedaban por ver Aparte de lo que vimos en el vídeo anterior Para definir en sí lo que es un MDP Un proceso de decisión de Markov La abreviatura En castellano se suele poner PDM, ¿de acuerdo? Pero no me gusta No sé por qué siempre he visto MDP, MDP Y la verdad es que, en fin, me gusta más Entonces, bueno, es una cuestión personal Los MDPs, ¿vale? Lo que hacen es solucionar problemas de decisión secuencial Ya lo hemos visto en el vídeo anterior En comparación con los entornos episodicos En este caso tenemos una secuencia, ¿de acuerdo? En la cual, pues, las utilidades anteriores Podían afectar a las utilidades posteriores ¿Vale? Como digo, de decisión secuencial Para entornos observables Totalmente observables, ¿de acuerdo? Pero no deterministas en cuanto a sus acciones ¿Vale? ¿Qué es lo que se aplica? ¿Qué es lo que se utiliza? Pues se utiliza un modelo de transición Basado en Markov, ¿vale? Tal y como acabamos de ver En el cual solo vamos a tener en cuenta Los valores que hemos calculado en el estado anterior Y una utilidad basada en la suma ponderada De recompensas, ¿de acuerdo? Aquí podemos sumar recompensas Pero ya os adelanto Que es una suma ponderada Tal y como vimos en el vídeo anterior con Spectimas Al igual que pasaba con los algoritmos de búsqueda Tenemos que definir una serie de características Dentro de lo que es el problema MDP ¿Vale? Al principio, en los algoritmos de búsqueda Estuvimos viendo que había que modelar los problemas Una estructura, básicamente, una estructura Y dentro de esa estructura Que definía, o sea, nos daba los datos de ese problema Pues tenemos que definir una serie de atributos y métodos ¿Vale? Aquí, estos son los atributos y métodos asociados A un problema MDP Vamos a tener también un conjunto de estados Como siempre, ¿vale? Lo vamos a llamar S ¿Vale? S mayúscula para el conjunto S minúscula para un estado en concreto ¿De acuerdo? Dentro de ese conjunto de estados Tenemos que remarcar uno como el estado inicial Que es la posición inicial dentro de nuestro problema Y siempre decíamos que unos estados objetivos Que era el objetivo que había que alcanzar Recordar que en aquel momento Cuando hacíamos planificación Lo que estábamos diseñando era un agente Basado en objetivos, ¿vale? Le damos un estado inicial, un objetivo Y eso es lo que tenía que alcanzar Aquí, cuidado, porque los agentes basados en utilidad ¿Vale? Los objetivos son algo opcional Y ya veremos por qué ¿De acuerdo? Nosotros le damos un objetivo Y será el propio agente el que decidirá Si llega o no llega a ese objetivo Dependiendo de si le conviene o no le conviene ¿De acuerdo? Eso ya lo veremos Pero por eso aquí he puesto Posibles estados objetivos ¿Vale? Es decir, puede ser uno o varios Y son posibles Porque el agente Según como diseñemos el entorno Pues puede decidir o no alcanzar ese objetivo ¿Bien? Por otro lado Tenemos el conjunto de acciones Como siempre A mayúscula Una acción concreta Será una A minúscula ¿De acuerdo? Hay que tener en cuenta Que A es el conjunto De todas las acciones Que podemos ejecutar Dentro de este problema Pero cuando nos referimos A un estado en concreto Pues podemos simplificar Ese conjunto ¿Vale? Hacer un subconjunto De las acciones Que podemos aplicar en ese estado ¿Vale? Y se pone así A de S ¿De acuerdo? Imaginaos un robot Que puede ir hacia delante Hacia atrás Izquierda y derecha Pero si está en un rincón Pues nada más que puede ir A lo mejor Hacia adelante Y hacia la izquierda ¿De acuerdo? Porque hacia la derecha Y hacia atrás Pues tiene paredes Y no puede avanzar Entonces como digo En ese caso Pues siempre interesa Hacer un método Que nos devuelva Las acciones Que se pueden ejecutar Dentro de un estado Va a revisar Todas las acciones posibles Y nos va a devolver Un subconjunto de ellas Para ese estado Por otro lado Siempre tenemos Un modelo de transición Hasta ahora Ese modelo de transición Decíamos Estamos en un estado S Aplicamos una accion A Y nos posicionamos En un nuevo estado S' Cuando era determinista Pues lo definíamos Pues estamos en este estado Y llegamos a este otro estado Y ya está Porque es determinista Pero ahora las acciones Son no deterministas Entonces Lo vamos a redefinir Ese modelo de transición Lo vamos a definir En base a la probabilidad De nuevo Aparece la probabilidad Como ya os dije Al principio del curso La probabilidad Es algo que va a estar Es algo que va a estar Muy presente Cada vez que tengamos Incertidumbre Lo hemos visto Que al final Aunque en lógica Se usó Pues cosas como Factores de certeza Al final Se empezó a utilizar Probabilidad Para trabajar Con la incertidumbre Aparte de lo que sería La lógica difusa Que también trabaja Con algo parecido Pero no es exactamente Probabilidad Ya lo vimos Y ahora aquí En la búsqueda en grafo Ya hemos visto Varias veces Como ir encajando La probabilidad Y de hecho Ya la vamos a Va a entrar de lleno Es decir Cuando pasamos De clasificación A toma de decisiones Es decir De objetivos A utilidades Tenemos que utilizar Probabilidades Entonces El modelo de transición Al igual que los modelos Ocultos de Markov En redes bayesianas Vamos a tener La probabilidad De llegar a un estado S' Dado que Estábamos en un estado Y hemos ejecutado Una acción ¿Vale? Estas probabilidades Como siempre he dicho Tanto en los modelos Ocultos de Markov Como he dicho Aquí En los MDPs Hay que tener en cuenta Que estas probabilidades No las van a dar ¿Vale? ¿De dónde salen? Siempre lo he dicho Si no las sabemos O sea Si no las obtenemos O tenemos que obtener La de los datos O tenemos que aprenderlas ¿De acuerdo? Entonces De momento Vamos a suponer Que las tenemos Para poder tomar decisiones Si no las tuviéramos Hay que aplicar Algoritmos de aprendizaje En este caso Aprendizaje por refuerzo Que lo veremos más adelante Por último Introducimos algo nuevo Se llama función recompensa ¿Vale? Como he dicho La recompensa puede estar Asociada a un estado ¿De acuerdo? O puede estar asociada Bueno, pues a una acción ¿Vale? Entonces nosotros estamos En un estado Y ejecutando esa acción Llegamos a un nuevo estado ¿De acuerdo? Entonces la podemos definir De esas dos formas Algunos libros La definen así Y otros la definen así Más adelante Os daré Cuál es la relación Entre estas dos ¿De acuerdo? Cuando veamos Las ecuaciones De Bellman Perdón Pues vamos a ver Cuál es la relación Entre ambas dos ¿De acuerdo? Como he dicho Creo que Lo mejor es ver ejemplos Y con los ejemplos Los MDP Se entienden Bastante bien Lo único que la parte Que no entendemos Que no se puede entender bien Por así decirlo Que son los cálculos matemáticos Solamente viendo el ejemplo A lo mejor no se entienden bien Pues si se entiende Espectimas Se entienden perfectamente ¿De acuerdo? Suponer Que tenemos un entorno sencillo En este caso Es un mapa Una habitación Por así decirlo En la que Tenemos cuatro posiciones A lo largo Y tres posiciones a lo ancho Yo lo he llamado ABC Y 1, 2, 3 y 4 Para que de esa forma Sea más fácil En vez de decir 1, 1 O 3, 1 Y cosas así Que he visto Que en un momento dado Puede llegar a confusión ¿Vale? Entre filas, columnas Columas, filas Pues he decidido renombrar Cuando hagamos casillas Y utilizar letras y números ¿De acuerdo? De esa forma B, 2 ¿Vale? Pues queda claro cuál es La casilla Bien En este mapa Tenemos Bueno, pues Una recompensa O sea, perdón Un objetivo Que es el cofre del tesoro Que nos reporta una utilidad De más 100 Pero justo al lado Del cofre del tesoro Hay un pozo de fuego ¿De acuerdo? Con fuego Con una utilidad De menos 100 Que básicamente Nos morimos ¿De acuerdo? Entonces Aquí Partiría nuestro explorador Tenemos un explorador ¿Vale? Un cazador de tesoros Que en un momento Quiere alcanzar este tesoro Puede moverse Discretizado el espacio Como siempre En estos casos Para poder trabajar Porque daros cuenta Que los modelos O sea, los procesos De decisión de Markov Pasan igual que los modelos Ocultos de Markov Necesitan de un espacio discreto Si fuera continuo Pues tenemos que utilizar Otros enfoques ¿Vale? Otros enfoques Que no sean Búsqueda en grafos Pues Bueno, hemos discretizado El espacio Y tenemos una serie De posiciones Entonces Este puede venir por aquí O puede venir por aquí Y coger el tesoro El problema es que Cada vez que avanza En un momento dado Tenemos un suelo Por así decirlo Inestable Y podría resbalar Podría tropezar ¿De acuerdo? Y entonces Bueno, esa acción Pues puede producir Pues que se desplace A una casilla Que esté A un lado ¿De acuerdo? Entonces aquí lo he puesto Más o menos En cuanto a A las probabilidades que hay De que cuando ejecuto una acción En este caso Avanzado hacia adelante Sostenga el resultado Que se quiere ¿Vale? Hay un 80% de probabilidades De que cuando tú ejecutas Una acción De avanzar hacia adelante Pues realmente avances Hacia adelante Pero hay un 10% De probabilidades De que avances Sin querer Hacia la izquierda O hacia la derecha Como digo Es un ejemplo teórico Y ya está Simplemente lo vamos a tomar así ¿De acuerdo? Entonces a lo mejor Nosotros le decimos A la gente que avance Pero en vez de avanzar Se vaya a la izquierda O se vaya a la derecha No va a retroceder ¿De acuerdo? Ni tampoco se va a quedar En el sitio Pero Son tres opciones Cada una con sus probabilidades Para poder empezar A ver ejemplos Por último Las recompensas Que vamos a tener Por cada una de las acciones Cada vez que ejecutamos Una acción ¿Vale? Movernos de aquí a aquí Pues tiene una recompensa De menos 4 Este menos 4 Se puede ver Por así decirlo Como un consumo de energía O un consumo Un gasto ¿De acuerdo? De alguna forma Si fuese un robot Por ejemplo Podría ser el gasto De la batería Cada vez que nos desplazamos La batería se gasta Un poquito Entonces Tenemos que llegar al objetivo Antes de que nuestra batería Se agote Para así decirlo Entonces ¿Qué ocurre? Que ese menos 4 Simboliza eso Simboliza un gasto ¿Vale? El gasto El coste Que en este caso Bueno Le llamamos recompensa Como he dicho Pero realmente Esa recompensa Puede ser positiva o negativa Pues en este caso Es negativa Entonces Desde aquí Se empezará a desplazar ¿Vale? Ejecutará acciones A lo mejor dirá Avanzar hacia aquí Y lo hace bien Avanzar hacia aquí Y lo hace bien A lo mejor dice Avanzar hacia arriba Y en vez de hacia arriba Se mueve hacia la izquierda Porque ha fallado ¿De acuerdo? Es alguna de estas dos opciones Entonces Tiene que volver a intentarlo ¿Qué puede pasar? Que cuando pase por aquí Por ejemplo Si se va por aquí ¿Vale? Pues cuando pase por aquí Puede ser que falle Y caiga en el pozo ¿De acuerdo? Podríamos ver algo así Como que Nuestro héroe Pues se resbala Y cae sin querer en el pozo ¿De acuerdo? También puede pasar Que en principio Si nosotros vamos por aquí Parece que hay mejores posibilidades De llegar al tesoro Arriesgando menos Que si vamos por aquí ¿No? Porque si vamos por aquí No nos acercamos Tanto al pozo Que si nos vamos por aquí ¿De acuerdo? Entonces Este como digo Es un ejemplo No lo he dicho Pero esto de aquí Sería un obstáculo Puede ser una roca Yo he puesto aquí una roca ¿De acuerdo? Un obstáculo Para que tengamos que elegir Uno o dos caminos ¿De acuerdo? Entonces bueno Este es el ejemplo Que vamos a utilizar Y creo que queda bastante claro Y vamos a empezar a trabajar con él Pues para Para que podáis entender Mejor Cómo funciona Todo esto de los MDPs Como he dicho antes El objetivo De los MDPs Es obtener una política ¿Vale? Las políticas Se suelen simbolizar Con la letra griega Pi ¿Vale? Nuevamente La pi minúscula Lo digo porque Tal y como está ahí puesto Pues no se entiende bien Si es pi mayúscula O pi minúscula Nuevamente Se simboliza con pi minúscula ¿Vale? Como he dicho antes Una política Es una asociación Entre cada estado Y cada acción a realizar ¿Vale? Es decir Nosotros en cada estado Pues aplicando Lo tenemos que ver Con una especie de función ¿De acuerdo? Nosotros le pasamos un estado Y esa función Lo que nos devuelve Es la mejor acción Que podemos llevar a cabo Entonces Hay que tener en cuenta Una cosa O un par de cosas A la hora de De obtener esa política La primera Es que no existe Una secuencia de acciones Que garantiza alcanzar el objetivo ¿Por qué no existe? Por lo que os decía antes Porque siempre hay incertidumbre Entonces puede pasar Que tengamos muy mala suerte Para así decirlo Y cada vez que intentamos Alcanzar el objetivo Pues ocurra algo Y no Dentro de esa incertidumbre Que puede ocurrir Y no alcancemos nunca El objetivo ¿De acuerdo? Puede ser muy mala suerte Pero podría pasar Entonces A veces Nos ocurre en la vida Intentamos alcanzar algo Y siempre por unas cosas O por otras Por cosas que a lo mejor Tienen que ver con el azar Pero no nos permite O tardamos mucho más De lo que pensábamos ¿De acuerdo? Por ejemplo Realizamos un trabajo Y empiezan a surgir Unos problemas En nuestro ordenador Nos surge cualquier otro Cosa más urgente Tarea más urgente O sea Esas cosas pueden pasar Entonces Como digo Los MDPs No garantizan Que se alcance siempre El objetivo ¿De acuerdo? Por eso También hablábamos En la definición del problema Que eran posibles objetivos ¿Vale? Que se podían alcanzar O no Por otro lado Hay que tener en cuenta Que la acción a realizar En cada estado Debe ser La que más Maximice Las probabilidades De alcanzar el objetivo ¿De acuerdo? Recordad que siempre Que ponemos una estrella Significa Óptimo ¿De acuerdo? Entonces La política óptima Pi estrella De S Es igual a A estrella Esto significa Que si nosotros Le pasamos un estado Si la política es óptima O sea Si esta función Nos está volviendo El valor óptimo Entonces La acción que nos devuelve Es óptima Es la mejor Que se puede hacer Entonces Esa es La acción Que debemos asociar A ese estado La acción Que maximice Las probabilidades De alcanzar El objetivo ¿De acuerdo? Ya luego veremos Que esto se puede poner En función De las recompensas Que vamos obteniendo En cada paso Porque recordemos Que igual que pasaba En los modelos ocultos De Markov Podemos simplificar ¿Vale? Aplicando Markov Y calcular todo esto A partir De los datos Que tenemos De la iteración anterior Y hacemos Una serie de cálculos Y asignamos Una política En ese momento Y suponemos Que esa es la política Que mejor ¿Vale? Nos va La que más útil ¿Vale? La que maximiza El hecho de Alcanzar el objetivo ¿De acuerdo? Bien Tal y como acabamos De decir La política Será óptima Cuando en cada estado Se indica la acción Que maximiza La utilidad ¿De acuerdo? Antes hemos dicho El objetivo Aquí realmente Lo podemos traducir ¿Vale? Si se puede traducir Se puede mostrar De nuevo matemáticamente Que maximizar Las probabilidades De alcanzar el objetivo Es lo mismo Que maximizar La utilidad ¿Por qué? Porque hemos integrado Las probabilidades ¿Vale? Dentro de nuestra Fórmula matemática Y con las utilidades ¿De acuerdo? Entonces si nosotros Maximizamos Las probabilidades De alcanzar el objetivo Significa Que esto Esto de aquí Será máximo ¿De acuerdo? Y entonces la suma De todo será máximo Y de esa forma Por lo que tenemos que coger Es no el valor S máximo Sino la acción ¿Vale? El ar más Recordar que es El argumento Que hace máximo esto Y este argumento En principio Se está cogiendo De las acciones ¿Vale? A perteneciente Al conjunto de acciones De ese estado A perteneciente A de S Entonces Como digo La fórmula matemática Es bastante sencilla Como estamos viendo Es decir La pi Es óptima La política Es óptima En S En el estado S Si la acción Es óptima Y hemos dicho Que la acción Es óptima Si se maximiza La utilidad La utilidad Entonces Pi de S Pi a estrella De S Es igual Al argumento Máximo ¿Vale? De las acciones Que se pueden ejecutar Dentro de ese estado Que se puede Bueno pues Eso se puede calcular Como el sumatorio Ya lo hemos visto En Spectimax ¿Vale? Que lo que hacíamos Era multiplicar Cada una de las utilidades De los nodos hijos Por las probabilidades Las sumábamos Y eso nos daba El valor Del nodo Q Pues es lo mismo Que estamos haciendo aquí Por eso he dicho Que si se ve Spectimax De forma visual Esto se entiende Mucho mejor Si yo pongo solamente Esta fórmula matemática Pues a lo mejor No entendéis bien Que es cada cosa No llegáis a visualizarlo Del todo Si no sabéis bien Matemáticas Y no sabéis bien De lo que estoy hablando Pero en este caso Creo que se entiende Bastante bien Teníamos unas utilidades hijas Que pueden ser Pues nosotros estamos En este estado Ejecutamos esta acción Y podemos En este caso Podemos tener Tres opciones Que avancemos de verdad O que nos desplacemos Sin querer Hacia la izquierda O hacia la derecha Esas son las tres S' Por así decirlo Tenemos que calcular Cada una de las probabilidades En una recordada Que teníamos 0,80 En otra teníamos 0,10 Y las utilidades Es decir Tenemos que ver La utilidad De cada una de esas Tres casillas de destino Y multiplicarlas Por sus probabilidades Las sumamos todas Y de eso Lo probamos Con cada una De las acciones ¿De acuerdo? En este caso Tenemos cuatro acciones Desplazarnos hacia arriba Hacia abajo Izquierda o derecha Entonces con esas cuatro Tenemos que probarlo Hacemos el sumatorio La suma ponderada ¿Vale? Y obtenemos un valor Bien Pues nos tenemos que quedar Con la acción Que tenga el mayor valor De ahí viene lo de ARMAX ¿De acuerdo? Y eso es lo que guardamos Dentro de la tabla De política Antes de seguir avanzando Me gustaría hacer Pues un análisis De Bueno En un momento De preguntar Oye Ya nos has dicho Que las probabilidades Vienen dadas Por así decirlo Pero las recompensas ¿Cómo las definimos? En este caso Por ejemplo Cuando he dicho Lo del robot Anteriormente Pues puede ser El gasto de batería Entonces lo vais a tener Más claro Pero en otros casos A lo mejor no lo tenéis Tan claro Entonces os voy a dar Unas pistas En este caso En problemas similares Al que estamos tratando De cómo se deben definir Las recompensas Y según como las definamos Pues cómo va a actuar El robot ¿De acuerdo? ¿Qué pasa en un momento dado? Si Bueno Pues utilizamos Recompensas Pero poco negativas ¿Vale? Poco negativas Luego veremos un ejemplo ¿Vale? Lo que ocurre Es que El agente Va a buscar el objetivo ¿Vale? Porque como tiene Recompensas negativas Va a tener un gasto Aunque sea poco Entonces eso le va a llevar A querer alcanzar el objetivo Para compensar Con lo que dan Es decir Al llegar al objetivo Esos 100 van a compensar La suma de todas esas Pequeñas restas Que ha ido Acumulando A lo largo de sus acciones ¿De acuerdo? Entonces Buscar Lo busca Busca el objetivo Pero Asume muy pocos riesgos Va a subir muy pocos riesgos Porque como el coste Por así decirlo De En un momento dado De demorarse De tardar un poco más Tampoco es excesivo Porque es Es un coste Pero muy Muy escaso ¿De acuerdo? Pues tiende Tiende a demorarse ¿Vale? Tiende a ser muy Muy precavido ¿Vale? Porque no sufre demasiado Como digo No tiene mucho gasto Debido a que si se demora Un poco más Bueno pues no pasa nada ¿De acuerdo? Por otro lado Si tenemos Recompensas negativas ¿Vale? Ni poco negativas Ni muy negativas Pero negativas Ya veremos luego Que significa eso En cada uno de los problemas Con un ejemplo Bueno pues en este caso De nuevo Busca el objetivo Para compensar Las pérdidas Que va acumulando A lo largo de realizar Sus acciones ¿Vale? Pero asume más riesgos Va a asumir más riesgos Que en este caso Porque lo que intenta Es llegar lo antes posible Porque si se demora demasiado Pues sufre mucho Y puede ser que al final Esas pequeñas restas Al final sumen más ¿Vale? Que el objetivo Y entonces Tiene que alcanzarlo Antes de que pase Demasiado tiempo Porque si no Una vez que llega el objetivo Pues no le va a compensar ¿De acuerdo? Entonces como digo Pues busca también el objetivo Pero asume más riesgos Que en este caso ¿De acuerdo? ¿Qué pasará Si asignamos Una recompensa Muy negativa? Bueno pues en ese caso Ni siquiera busca el objetivo ¿Por qué? Porque el sufrimiento Está Está sufriendo tanto Es decir Está Perdiendo tanto En cada una de las acciones Que lo que busca Es terminar lo antes posible Y terminar lo antes posible Puede llevarle incluso A suicidarse Directamente Es decir Buscar una acción Que lo que le diga Esto voy a parar Este sufrimiento Porque yo no aguanto más ¿Vale? Es decir Tengo un gasto tan grande Que en definitiva Bueno pues No quiero No quiero seguir En esto ¿Vale? En este tablero de juego Y en este caso Pues buscaría incluso Suicidarse En el pozo de fuego Antes ni siquiera De alcanzar el objetivo Porque alcanzar el objetivo No le compensa Todo el sufrimiento Que le ha llevado Hasta allí ¿De acuerdo? Entonces eso lo vamos a ver Con ejemplos ¿Vale? Pero como veis Esto también se puede Implicar un poco En la vida real Es decir Si una persona Sufre poco ¿Vale? Pues Bueno pues asume Pocos riesgos Porque realmente Si esas acciones No le reporte Un gran pérdida Un gran sufrimiento Imaginaos a alguien Que tiene mucho dinero Si en un momento dado Pues hace pequeñas inversiones Bueno pues si pierde Unas cuantas No pasa nada Porque en un momento dado No sufre demasiado Por ese dinero que ha perdido ¿De acuerdo? Entonces bueno pues Hace muchas inversiones Si no tiene problemas Arriesga Pero arriesga poco No arriesga mucho ¿Vale? Para que bueno pues en un momento dado Cuando haga cierta inversión Y gane mucho dinero ¿De acuerdo? Pues le compensa todo lo anterior Entonces bueno pues no tiene prisa Si va haciendo inversiones A lo largo del tiempo Y bueno pues alguna fructificará ¿De acuerdo? Cuando no tienes tanto dinero Tienes que mirar un poquito más Por el dinero Y lo que haces es que Asumes más riesgos Intentas claro Buscar proyectos Que en un momento dado Tengan mayores probabilidades de éxito ¿Vale? Es decir aplicas una política Que maximice ¿De acuerdo? Lo mismo que acabamos de ver Y entonces bueno pues asumes más riesgos Porque lo que intentas es No tardar demasiado Es decir Porque si sigues haciendo inversiones Pierdes el dinero Y a pesar de que alguna fructifique Pues resulta que Bueno pues no te va a compensar Lo que has perdido ¿De acuerdo? En cambio cuando Bueno pues Tienes muy poco dinero Encima estás perdiendo mucho dinero Y demás Pues hay mucha gente que O sea realmente lo que quieren es Terminar con ese sufrimiento ¿De acuerdo? Alcanzan por ejemplo Cuotas de Pues de Deudas inmensas Intentan arriesgar mucho Por ejemplo en ciertos juegos O en apuestas y demás Para intentar ganar dinero Mucho dinero Y de esa forma Quitarse las deudas que tienen encima Pero claro Las posibilidades de eso Son muy pequeñas Y entonces al final Incluso muchos de ellos Terminan como digo Pues por desgracia Suicidándose Para evitar todo ese sufrimiento Que llevan acumulado ¿De acuerdo? Bien Ya centrándonos En lo que sería nuestro ejemplo Aquí tenemos la recompensa Que le hemos Nosotros definido En este caso es Menos 4 Es una recompensa Que no es Ni poco Ni mucho ¿De acuerdo? Es decir En este caso Es un valor Más o menos intermedio Este de aquí Sería la política Que se aplica Cuando tenemos Bueno Una recompensa Muy poco negativa Menos 0,4 Con respecto a este 100 Y esta de aquí Es cuando tenemos Una recompensa Muy negativa En este caso Menos 40 Con respecto a este 100 Daros cuenta Que aquí Si partimos de aquí Que era la de inicio Recordar En cuanto nos movamos Tres casillas Aunque lo hagamos bien Ya hemos acumulado Un negativo De menos 120 Con lo que No va a compensar nunca Estos 100 Nunca va a compensar Lo que ya hemos perdido Entonces No se puede alcanzar El objetivo En solo dos movimientos Por eso La política Si la comparamos Esta sería Ya veremos Como se calcula De acuerdo Pero en un momento dado Este sería el escenario normal Como hemos dicho Si estamos aquí Es mejor tirar para acá Que hacia acá Debido a que este Pues nos acercamos más al fuego En cambio en este Pues minimizamos riesgos Entonces Arriesgamos Pero Nos vamos de una forma Un poquito más segura Intentamos ir para acá Y luego Pues subir hacia arriba De acuerdo ¿Qué pasa si en un momento dado Fallamos y vamos hacia acá? Bueno Pues arriesgamos un poquito De acuerdo Y bueno Pues nos tiramos por aquí Porque esto de aquí Es un camino más corto Que si hacemos todo este recorrido Hacia atrás De acuerdo Igual que aquí En un momento dado Bueno Pues estamos aquí en el pozo Pues decidimos Que la mejor opción Es bajar hacia abajo Para intentarlo Al llegar lo antes posible aquí A pesar de que tiene cierto riesgo Un 10% de probabilidades De resbalar Y caer al pozo De acuerdo Cuando la recompensa Es muy pequeña ¿Vale? Menos 0,4 En este caso La penalización El sufrimiento Es muy pequeño Pues algunas de estas flechas Cambian Las he puesto en rojo De acuerdo Como veis Como no tenemos Un gran coste ¿Vale? Pues en vez de aquí Arriesgar Irnos por este camino Aquí lo que decide Es todo lo contrario Es decir No, no Asegura Y vete por el camino Bueno ¿Vale? Por el que en un momento dado Arriesga menos Es decir Asume pocos riesgos ¿De acuerdo? Porque aunque sea más largo Pero bueno Como esto Vamos a restar muy poco Pues nada No pasa nada ¿Vale? Tiramos por aquí Y ya está Lo mismo incluso pasa Cuando estamos aquí Incluso cuando estamos aquí Evitamos ir directamente ¿Vale? Porque pasamos cerca Del pozo de fuego Y decidimos mejor Ir por el camino largo ¿De acuerdo? Lo mismo Viene por el hecho De que no nos supone Un gran coste Hacer un camino más largo ¿De acuerdo? Además Tener en cuenta Que aquí y aquí Por ejemplo Se han cambiado las políticas También ¿Por qué? Porque como hemos dicho Si nosotros avanzamos Podemos ir sin querer Hacia la izquierda Hacia la derecha Pero no hacia atrás Entonces Haciendo este tipo de políticas Evitamos totalmente Caer en el pozo de fuego ¿Qué ocurre? Que puede ser que aquí Pues claro Intentemos avanzar Y nos choquemos contra la pared Que es lo normal ¿Vale? Hay una cierta probabilidad De que vaya hacia la derecha Y choque también contra la pared Pero hay una pequeña posibilidad Aunque sea del 10% De que avance hacia la casilla Que queremos avanzar ¿De acuerdo? Entonces No nos importa estar aquí Por así decirlo 9 turnos Chocándonos contra las paredes Si al final En el décimo turno Pues avanzamos Hacia la casilla correcta Lo mismo pasa aquí Chocaríamos todo el tiempo Contra la roca ¿Vale? Pero en un momento dado Antes o después Hay un 20% de posibilidades De que o avancemos Hacia aquí O hacia aquí ¿De acuerdo? Entonces Eso evita el pozo de fuego Y eso lo podemos hacer Porque podemos estar Bastante más turnos ¿Vale? Que aquí De hecho este es 10 veces Más pequeño que este ¿De acuerdo? Y por eso esta política Sería más óptima ¿Vale? Arriesga menos Tarda más En alcanzar el objetivo Pero se asegura Se asegura el objetivo Debido a que la cantidad De riesgos que asume Pues son muy pocos ¿De acuerdo? Esta en comparación Esta de aquí Como digo Pues también ha cambiado Algunas políticas Con respecto a esta ¿Por qué? Porque como está perdiendo tanto El objetivo es Terminar el juego Lo antes posible Por eso aquí Pues en vez de coger El camino seguro Pues coge el camino Menos seguro Porque lo que busca Como quien dice Es en este caso Casi que suicidarse Porque llegar hasta aquí Los 100 Esto no le va a reportar Suficiente beneficio Para compensar Todo lo que ha perdido Por el camino ¿De acuerdo? De hecho cuando llega aquí Habría perdido 1, 2, 3 3 acciones Habría perdido ya 120 ¿Vale? Ya supera Los 100 de aquí Entonces prefiere suicidarse Como quien dice Que avanzar hasta aquí Y luego intentar Llegar hasta aquí ¿De acuerdo? Porque aquí serían ya 160 Y aunque llegue aquí Ganaría solamente 60 Y eso sois todo Va bien ¿De acuerdo? Pero si las cosas No van bien Y se desplaza Pues imaginaos Se va acumulando Cada vez una cantidad Mayor de negativos Hasta que al final Pues aquí acumula Muchísimo negativo ¿De acuerdo? Lo mismo pasa Con estas 3 acciones Es decir Lo que busca Según vemos ¿Vale? Es que intenta Terminar el juego Lo antes posible Para evitar ese sufrimiento Entonces ¿Qué ocurre? Estos 3 escenarios Se han calculado A partir De Bueno De los M de pesos Es decir No me lo hemos inventado yo Estas flechas Estas acciones Han sido calculadas ¿De acuerdo? Con estos valores Con esos valores Entonces Bueno He hecho la simulación Y Ha salido esto Entonces Como veis A partir de definir Una serie de entornos Unos parámetros En el entorno En este caso Jugando con la recompensa Con el valor de recompensa Pues veis que las políticas Van cambiando Con lo que La moraleja de este cuento Es que Si en un momento dado Vosotros Establecéis una serie de parámetros En este caso De recompensa Y veis que La gente está actuando De una forma extraña Como en este caso Que siempre busca suicidarse Pues Tenéis que cambiar Tenéis que cambiar Esos parámetros Porque algo está mal ¿De acuerdo? Ahora vamos a ver Un ejemplo Bueno De un caso También bastante curioso Y que ya Más de uno Se le podría Haber pasado Por la cabeza Es que pasa Cuando las recompensas No son negativas Lo he dividido En dos Entre cero Es decir Que la recompensa Fuese cero O que la recompensa Incluso fuese positiva ¿De acuerdo? Es decir Desplazarse Por el entorno No solamente te reporta Un perjuicio O sea una pérdida Sino encima Te reporta Un beneficio ¿De acuerdo? Imaginaros que En un momento dado Pues La cueva estuviera La cueva O donde estemos En un momento de explorando Estuviera llena de monedas Por el suelo Y que además Por muchas que cojamos Pues salen más ¿Vale? Eso sería una especie Como de recompensa positiva Ya más o menos Os podéis imaginar Lo que va a pasar ¿De acuerdo? Si la recompensa Es cero Es decir No tenemos ningún tipo De penalización Pero tampoco Ningún tipo de beneficio Pues La gente también Busca el objetivo Pero sin asumir Ningún riesgo En este caso Sí que no asume Ninguno Ninguno ¿Por qué? Porque como no le reporta Ningún perjuicio ¿Vale? El estar dando vueltas Por el entorno ¿Vale? Pues Puede demorarse Todo lo que haga falta Incluso si Puede ser infinito ¿De acuerdo? Entonces Va a estar dando vueltas Siempre Haciendo la acción Que Le permita No arriesgar nada ¿De acuerdo? En cambio Si lo que tenemos Son acciones Positivas ¿De acuerdo? Recompensas positivas Acciones con recompensas positivas Pues ocurre Algo bastante curioso Y es que El agente Deja de buscar el objetivo Deja de buscar ¿Por qué? Porque dar vueltas Alrededor del entorno ¿Vale? No solo no lo hace sufrir Sino encima Obtiene una mayor recompensa Porque lo que va haciendo Es que Imaginaros que En vez de Perder 4 Ganase 4 Pues se dedicaría A dar vueltas Por el entorno Porque llegará un momento En el que Después de unas cuantas vueltas Habría obtenido Más cantidad Que la que va a obtener En Alcanzar el objetivo En un momento Dado A lo mejor puedo decir No, pero es que pasa Cerca del objetivo Y dice Ostras, aquí hay 100 Y me voy a ir para allá No A veces no ocurre así Podría ser Hay un cierto Grado de probabilidad Muy pequeño Pero lo normal Es que siga dando vueltas En el entorno ¿De acuerdo? Porque obtiene más beneficio Dando vueltas De forma indefinida Dentro de ese entorno Y obteniendo Cada vez que se mueve Un Bueno, pues un Un beneficio ¿De acuerdo? Entonces Estos son Los diferentes comportamientos Que se pueden dar Cuando tenemos Bueno, pues Diferentes tipos De recompensa Por eso La recompensa Va a influir mucho En la forma En la que se Desplace Y se comporta La gente Y eso Vamos a tener que tenerlo Muy en cuenta A la hora de modelar Nuestros problemas Porque como veis Como dije en el vídeo inicial Según Como nosotros Definamos las recompensas Del entorno Surge Emerge Un comportamiento De la gente Pues muy diferente Desde suicidarse A quedarse toda la vida Dando vueltas En el entorno Sin alcanzar el objetivo ¿De acuerdo? Bien Si la recompensa es cero La política que me salió Fue exactamente igual Que la política de prácticamente Muy O sea decir Muy poco negativa Recordad que hemos visto En la pantalla anterior Pues Una recompensa De menos cero coma cuatro Bueno Pues si fuese cero La política que me salía Era exactamente igual Por eso no la he puesto ¿De acuerdo? Aquí tenemos La política de la que partimos ¿Vale? Con recompensa menos cuatro ¿Vale? Esta es la que partimos Esta de aquí Sería el resultado De si la recompensa Es positiva ¿Vale? Entonces Como veis Cambia algunas cosas Por ejemplo Bueno Prácticamente cambia entero Cambia prácticamente entero Por eso no lo he puesto Todo rojo Pero cambia entero Por ejemplo Aquí hace como cuando La recompensa Era cercana A cero negativo Es decir Como para atrás Nunca puede ir ¿Vale? No hay incertidumbre En ese sentido Pues siempre intenta ir Hacia allá Como estamos En una recompensa positiva Da igual que se choque Contra las paredes Porque cada vez que se choque Contra las paredes Pues sigue obteniendo recompensas Así que da igual Quedarse en el sitio Que sigue obteniendo esa recompensa ¿Vale? Aquí pasa lo mismo Evita totalmente Pues Desplazarse En ningún sentido Porque de esta forma Desplazándose Hacia lo que es la roca Pues aunque choque Pero obtiene una recompensa Y además Así evita totalmente Caer en el pozo Aquí Curiosamente Curiosamente Lo que hace Es que en vez de ir Hacia el objetivo La política por defecto Es alejarse de él Lo que he dicho antes ¿Sabes? ¿Por qué? Porque lo que busca Es quedarse dando vueltas Aquí Dentro de este circuito Por así decirlo De este entorno Porque dando vueltas Dentro del entorno Pues le va a reportar Más beneficios ¿De acuerdo? Y en cualquiera De las otras posiciones Nos da igual No tenemos una política clara Porque cualquiera De las cuatro opciones Nos reporta el mismo beneficio Entonces Por eso he puesto Las cuatro flechas Como indicando Que da igual Es decir Aquí estamos Pues podemos lanzar Por así decirlo Una opción a la teoría Y ejecutar cualquiera de ellas La única donde queda clara Son Cuando estamos dentro Cerca Vamos De las casillas Dentro de las casillas Que están cerca De los objetivos ¿De acuerdo? Tanto el positivo Como el negativo Estaríamos siempre Ejecutando la acción Que nos alejaría De ellos Porque de esa forma Bueno pues Evitamos totalmente El riesgo Y además Estamos evitando también El objetivo Debido a que nos reporta Mayor beneficio Que quedarnos Dando vueltas ¿De acuerdo? Ya hemos visto Creo que las dos pases Necesarias Para entender Perfectamente MDP Por un lado En el vídeo anterior Lo que hicimos Fue readaptar Los algoritmos de búsqueda Para obtener Un nuevo algoritmo de búsqueda Llamado Spectimax Que tiene una serie De fórmulas Que las hemos justificado En lo que era en sí El grafo Para ver Sus fórmulas Es decir Para ver Cómo se calculaba Es decir De dónde salía esa fórmula Que hemos visto Precisamente Unas cuantas pantallas Anteriormente En la cual decíamos Que la política Óptima Era aquella Que maximizaba La Bueno Por la suma ponderada De utilidades Con sus probabilidades Entonces Eso venía de Spectimax De acuerdo Y bueno Pues ya se entiende Bastante mejor Por otro lado Hemos definido En este vídeo Pues un ejemplo De Bueno Pues De situación Un poco Bueno Pues sencilla De acuerdo Algo muy sencillo Pero que nos va a permitir Pues explicar Muchas de las características De los MDP Y de esa forma Que se entienda Y de hecho Una de las características Era el de la política Y ya hemos visto Cómo variando la recompensa Las políticas cambian De acuerdo La política En un momento dado De ejecutar una acción Dentro de un estado Pues ha cambiado Hemos hecho unas cuantas simulaciones Vale He hecho unas cuantas simulaciones Y los resultados Pues los he plasmado Para que los veáis Y veáis las diferencias Entre unos y otros Y de esa forma Podéis saber Si en un momento dado Vosotros cogeis Hacéis un programita Y ponéis un agente Pues dependiendo De cómo se esté comportando Pues que sepáis Que influye mucho La recompensa Entonces Tendréis que a lo mejor Ajustar Si veis que no se está comportando De la manera adecuada Y uno de los parámetros Es muy importantes Es la recompensa Bueno Pues como siempre Os gusta mi participación Si colaboráis Si os ha gustado el vídeo Ya sabéis Le dais a me gusta Que siempre ayuda Y siempre anima Os recomiendo suscribiros al canal Me ayudáis con las estadísticas Y además de esa forma Os llegan los avisos De mis vídeos Cuando los publico Los lunes, miércoles y viernes Tres vídeos a la semana ¿De acuerdo? Y por último Bueno pues si tenéis cualquier duda Si me equivocan O lo que sea Pues lo dejáis en los comentarios Os contesto lo antes posible Y poco más Como siempre digo Hasta pronto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!